hola hola hoy te voy a mostrar cómo se hace esta piñata bueno que yo la hice aretitos pero se puede hacer un collar un colgante un llavero vamos a necesitar un molde que te lo voy a dejar en el primer comentario de este vídeo y la tela que voy a usar es manta este efecto se hace con la aguja mágica con esta que estamos viendo y los hilos que podemos utilizar yo voy a utilizar estos que son madeja de hilo vela pero también lo puedes suplir por este que es hilo moliné hay distintas marcas o puede ser con este que es el hilo perlé también queda muy bien pero como yo tengo más colores de hilo vela lo voy a hacer con eso entonces vamos a utilizar esta tela que es manta y vamos a marcar el diseño este es el lado derecho el frente el que se va a ver entonces vamos a bordar por acá por la parte de atrás y por aquí es donde debemos de tener marcado el dibujo así lo voy a marcar con un lápiz ahí miren es un lápiz que se puede borrar con el calor es azul es una pluma también son lápices fáciles de conseguir marcó toda la orilla así ya que está listo miren aquí les voy a mostrar este es el lápiz que estoy utilizando y voy a hacer una línea para que vean tiene una gomita que se puede borrar lo podemos borrar también con un secador de cabello o con una plancha este es el hilo que voy a utilizar para hacerles la muestra de cómo podemos usar la aguja mágica aquí hay un frente y aquí está la espaldita bueno va a entrar por atrás aquí en la punta vamos a ensartar la aguja aquí empujamos y sacamos listo ahora hay que procurar que la hebra esté por el carril que baje en el carrilito y vamos a sacar un poquito la puntita les voy a hacer la muestra aquí ustedes pueden utilizar los colores que quieran vamos a empezar yo empiezo a rodear la figurita bajo y saco la punta entonces primero vamos a hacer lo de todo alrededor así en la línea primero despacito que tope ese alambrito hasta la tela y la parte de la ranurita va hacia enfrente esa es la que nos va guiando todo lo que vamos cortando ahora aquí corto y esta fue la primer puntita que vi que di perdón y corto listo esto por atrás y ya quedó entonces así vamos a tener que rellenar toda la figurita aquí yo le puse varios colores ya que está lista lo que vamos a hacer es cortar por toda la orilla dejando un pequeñito espacio cualquier cosita así miren cómo se ve aquí así que quede y porque vamos a hacer esto ahora vamos a cortar aquí en la parte de en medio de las patitas y vamos a cortar dejando un espacio delgadito ahora le vamos a poner sellador de tela o si no tienes este puede ser pegamento blanco y si no bueno tampoco es indispensable esto es solamente para fijar un poco las puntadas aquí ya unimos de lado a lado y cortamos los excesos que llegue a tener de tela y ahora vamos a coser aquí voy a utilizar la puntada festón voy a bajar por en medio de las piezas salgo por un lado escondo el nudito ahí y corto aquí este exceso que tiene me voy al frente baja mi aguja cruza hasta atrás y mi hebra pasa por abajo mi aguja por delante esta es la puntada festón ahora aquí es momento de bueno si lo vas a hacer arete ponerle el ganchito o si lo vas a hacer colgante pues ponerle ahí algún cordoncito y vamos a avanzar aquí se ve más clara la puntada miren ahí ya se ganchó y vamos toda la orilla avanzando para unir lo que va a permitir es que se esconda también el color de la tela aquí yo ya voy a terminar puedo hacer un nudito y me puedo pasar al otro extremo el nudito es solamente si lo quieren hacer me paso al otro extremo y corto y listo ya quedó ahora con los sobrantes que yo tengo de hilo voy a hacer esto la colita voy a necesitar varios colores los mismos que utilice para bordar aquí están ya los uní los corto a un tamaño mediano y luego voy envolviendo vamos a hacer un pompón ya está listo y lo que voy a hacer es ensartar otra vez aquí voy a ubicar donde quiero la colita la pongo y paso al otro extremo y salgo en el color morado bueno un color parecido para poder hacerle el nudito y que no se note aquí y corto listo ya está ahora ya nada más lo han ido y la corto al mismo tamaño vamos a hacer este que es como un mecatito bajamos vamos al otro lado y le vamos a dar otra vuelta ahí ahora vamos a hacer un nudito para detener y listo aquí cortamos ya quedaría ahora solamente nos falta el ojito aquí voy a ponerle el mismo color negro y voy a entrar aquí donde están las hebras negras para que no se note el nudo voy al otro lado vamos a hacer como una curvita salgo a la mitad y aquí me va a servir para que quede hacia abajo esta puntadita ahora paso directamente al otro lado tratando de que estén más o menos al mismo nivel y doy la segunda puntada y salgo en medio y miren ahí se detiene ahora bajo para detener esa hebrita y voy a salir donde esté una hebra del mismo color en este caso la color negro que es de aquí del bozal del mecatito y voy a dar una puntada en medio hasta me sirve para fijar ese esa hebrita y listo corto hago el nudito primero y luego corto al ras y así quedó de hecho se ve más bonita que en el vídeo la verdad entonces así quedaron mis aretitos espero les haya gustado este vídeo díganme qué les pareció también lo pueden hacer con otras figuras esto es solamente un ejemplo gracias por seguir la página por comentar nos vemos en el próximo vídeo